Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con las chicas que dicen. No les hagan ninguna promesa, ninguna. Porque las chicas se creen siempre lo que tú les dices. Tú aún eres demasiado joven, demasiado joven para hablar en serio con chicas. Primero tienes que centrarte en la escuela y luego ya tendrás tiempo para encontrar una chica. ¿Ah, sí? Son ellas las que te invitan a ti. No sé por qué le dais tanta acera al coche, chicos. No os olvidéis de las llantas. Así, mejor con una laveja. ¡Ja, ja! Coge papel de periódico para limpiar los cristales, es más fácil. ¡Biff! Enséñale cómo se hace. Así, ¿lo ves? ¡Ja, ja! Como si fuera un trapo. Muy bien. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Venga, cuando terminéis con el coche tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué es, papá? Primero terminad el trabajo. Nunca dejéis un trabajo a medias. Recordadlo siempre. En Albania he visto una hamaca preciosa. Creo que en el próximo viaje lo voy a comprar y lo colgaremos ahí, entre esos dos hornos. ¿No sería maravilloso? ¡Gracias! ¡Gracias!